1 cucharada en la mañana, baja la presión, colesterol y despídete de la tos, resfriados o flema. Si tienes tos, tienes un resfriado o quieres combatir el colesterol y la presión alta, esta receta quizás puede ayudarte. Existen muchos remedios caseros o naturales que pueden ayudarte a mejorar tu estado de salud y reducir el riesgo de que algunos parámetros fisiológicos se descontrolen, tales como la presión arterial, el colesterol o los triglicéridos en sangre. Estos remedios suelen ser muy efectivos porque utilizan elementos naturales que son ricos en nutrientes y poderosos componentes que pueden promover un buen estado de salud. Para la preparación de este remedio casero, vamos a utilizar cascaras de naranja, limones y miel. Pero antes de mostrarte la preparación, te indicaremos cada una de las propiedades de estos ingredientes y por qué son tan buenos. Y empecemos con las cáscaras de naranja. La naranja es un fruto increíble que cuenta con excelentes beneficios que promueven un buen estado de salud y pueden reforzar la inmunidad del organismo. Sin embargo, la parte más beneficiosa de las naranjas es su cáscara, ya que conserva una gran densidad de nutrientes que puede hasta triplicar la cantidad de nutrientes del fruto. La cáscara de naranja contiene abundante fibra que ayudará a tu sistema gastrointestinal y fortalecerá tu sistema inmunológico al beneficiar la microbiota intestinal. Esta fibra también es necesaria para mantener unos niveles de colesterol y triglicéridos en sangre controlados. De hecho, se ha demostrado que la fibra de las cáscaras de naranja pueden ser perfectas para reducir el colesterol en sangre y evitar que se convierta en un problema futuro. Estas cáscaras también contienen una densidad significativa de vitamina C y vitamina A que refuerzan la inmunidad del organismo y promueven la síntesis de nuevos anticuerpos. Esto te ayuda a sufrir menos resfriados y puede evitar que te enfermes con facilidad. También puede reducir el riesgo a que sufras infecciones respiratorias como la neumonía. Las cáscaras de naranja también son muy densas en antioxidantes tipo polifenoles que ejercen una actividad antiinflamatoria sobre el organismo. Esto te permite reducir la hinchazón de las vías respiratorias, mejorar tu respiración y facilita la expulsión de flema de los pulmones o el tracto respiratorio. También son excelentes para eliminar la congestión de los senos nasales y pueden ser un espectorante muy efectivo. Las cáscaras de naranja también cuentan con la ventaja de que son consideradas como un antialérgico natural muy efectivo, ya que reduce la liberación de histaminas en el cuerpo y esto ayuda a que las reacciones inflamatorias antiagentes alérgenos disminuyan o sean moduladas. 2. Miel La miel es un producto natural, muy utilizado en los remedios naturales debido a su gran densidad de nutrientes y beneficios para la salud. La miel se encuentra colmada de antioxidantes tipo polifenoles que ayudan a combatir el estrés oxidativo y promueven la regulación de algunos factores como la presión arterial. De hecho, se ha demostrado en diversos estudios que los antioxidantes de la miel ayudan a regular de manera espontánea la presión arterial hasta niveles fisiológicos, de manera que reduce el riesgo de sufrir de hipertensión o cualquier otro problema cardíaco. También se ha demostrado que la miel puede ser un gran aliado para combatir la hiperlipidemia y regular los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Los científicos aseguran que la miel fomenta la reducción de colesterol LDL o colesterol malo, mientras que apoya el crecimiento del colesterol bueno o colesterol HDL. En consecuencia, se reduce el riesgo a sufrir de arteriosclerosis, obstrucciones vasculares o cualquier otro tipo de problema cardíaco similar. Además, mejora la resistencia a la insulina y esto puede beneficiar el control de los lípidos. La miel también suele utilizarse en muchos remedios para la tos y la gripe, ya que sus cualidades antioxidantes ayudan a reforzar el sistema inmunológico. Además, este producto es increíble para reducir la tos y otros síntomas del resfriado común. También cuenta con propiedades antibacterianas y antimicóticas que combaten cualquier infección del organismo como la neumonía. 3. Limón El limón es una fruta imprescindible para mejorar la salud, ya que contiene una serie de nutrientes que favorecen el buen funcionamiento del organismo. Esta fruta es muy densa en vitamina C que puede reforzar el sistema inmunológico y reducir las probabilidades de que te enfermes con facilidad. Esta vitamina C promueve la síntesis de nuevos anticuerpos que defenderán al organismo de cualquier agente patógeno que pueda vulnerar al organismo, incluso antes de que pueda producir síntomas siquiera. También se ha demostrado que el consumo adecuado de vitamina C de limón puede disminuir las probabilidades de que sufra resfriados o infecciones. Además, puede acelerar el proceso de recuperación ante un resfriado. Por otro lado, se ha evidenciado que el limón y su fibra atenúa el riesgo de sufrir un evento cerebrovascular, ya que ayuda a controlar la presión arterial y puede tener un efecto beneficioso sobre los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Asimismo, el limón contiene antioxidantes que reducen el estrés oxidativo y evitan que este se convierta en un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardíacas crónicas. Por otro lado, las investigaciones han demostrado que el limón puede tener propiedades antibacterianas naturales muy poderosas que combate las infecciones pulmonares y reduce el riesgo de que desarrolles alguna. También es un desintoxicante excelente para eliminar toxinas y desechos que puedan afectar al organismo. Ahora que sabemos algunas de las capacidades de estos ingredientes, empecemos con esta receta. Y empezamos agregando un puñado de cáscara de naranja bien lavadas a la licuadora y una taza de agua. Tapamos y encendemos la licuadora hasta conseguir una consistencia homogénea. Cuando licuemos bien, solo agregamos la mezcla a un recipiente, preferiblemente de vidrio, luego agregamos 2 cucharadas de miel natural y el jugo de un limón. Mezclamos bien y tendremos nuestra receta, siempre se debe mezclar antes de usarlo. Esta mezcla se puede guardar en el refrigerador y puede durar hasta 15 días. ¿Cómo usar? Para usarla, debes agregar una cucharada en un vaso o taza de agua tibia y mezclar. Así estará lista para beber. ¿Cómo consumir? Toma de 1 a 3 tazas de agua con esta mezcla todos los días para tener resultados satisfactorios. También se puede consumir como reemplazo de la bebida acompañante del almuerzo o cena. ¿Por cuánto tiempo tomar? Este remedio se podrá tomar de manera indefinida o por los periodos de tiempo que lo necesites. Mientras se tome moderadamente, no será perjudicial para la salud. Así de esta manera podrás beneficiarte de todo lo que esta receta tiene para ti. Ahora que lo sabes, cuéntanos ¿Qué te pareció esta? Por último, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias.